Uno de los ejercicios más completos es el conocido como jerk o push press, implica un gran número de articulaciones y por tanto muchos músculos deben coordinarse. Consecuentemente se recomienda una fase de aprendizaje amplia donde utilizaremos cargas bajas. Su transferencia y funcionalidad se fundamenta en las acciones de vector vertical, tales como las paradas del portero, los blocajes y también las cadenas cinéticas de abajo arriba que se realizan en el lanzamiento. En la posición inicial es muy importante que haya buena anchura de pies, que nos sustente y que nos aporte estabilidad, que la carga inicialmente ligera esté siempre muy cerca del cuerpo, por tanto alineada con el centro de gravedad y a partir de aquí se realizará una flexión de cadera, rodilla y tobillos sincronizada con una extensión completa y se encadenará esa extensión completa con una extensión de brazos arriba. Este movimiento inicialmente será de forma controlada y progresivamente se le irá añadiendo velocidad hasta llegar a hacerlo muy explosivo. Una variante más compleja es el jerk a una mano que exige una mayor estabilización de la zona media. Es muy importante tanto en esta variante como en las demás mantener el core muy activado, especialmente importante en la bajada que se mantenga la curvatura natural de la zona lumbar e igualmente que el peso suba vertical y que no se lleve especialmente adelante porque eso puede suponer un momento complicado para la espalda. Este movimiento además permite utilizarse con variantes que se adaptan a los movimientos que requiere el deporte. En este caso en portería la variante finaliza con una acción a un lado o a otro simulando acciones de parada.